El día todo lo escucha, en el sueño muy ligero. Es el día de hoy, nos invitaron aquí a Playas de Tijuana. Vean nada más la Plaza Monumental de Tijuana, de Playas de Tijuana. Allá está el faro. Y al día de hoy nos invitaron aquí a los Arcos de Playas de Tijuana. Porque va a estar un grupo, un grupo cierreño muy reconocido, muy conocido. Ahorita van a ver de qué se trata. Vamos para allá. ¿Qué ha pasado? Tremendo un megabuj. A ver, parquete atrás del taxi y calapierro ahí, por favor. Llegamos al HK, compérenme. ¿Qué? Ya la conocen aquí ojo. Nos ha cantado un tour. ¿Se había conocido? ¿Se ha dormido? ¿Se ha dormido acá adentro? Hay que trabajar. Aquí está mi compadre, mira. Los chicos de barro, mi compadre, mira. Aquí tenemos al especialista. Él es como el carnicero, compadre. Como el carnicero. Como que nos diga de qué se trata. Sí, que tipo. El pírsel, la verdad, aquí es tipo de alimento. Vamos, no, porque ya está calentando la carne aquí. Se está calentando a los chicos, ¿y para qué quieren? ¿Qué se trata? Huele a comida chinesa. Mi loba. Mamá. La comida chinesa. La cariña, vamos a... El día 2 se estrenó. La canción, ¿cuál es el nombre? Se llama el Pisa y Corre, es como un corredito, así que la verdad es que dice puras, pues puras verdades, puras, puras, puras cosas bien llegadoras que le ponen atención y se dan caray, sí, ¿cierto? O sea, dice la pura neta, por eso lo dota mi compa Danilo que fue Composport. Ok. Y pues ahora, qué bueno, ¿no? Que fue este día, que estamos aquí en Tijuana, que vamos a estar con el público bonito aquí en Tijuana, pues ahí le vamos a estrenar el corrido. Nomás lo hemos tocado, nomás porque, y no estamos mintiéndonos, ¿no? El lunes, el martes, trabajamos en la ciudad de Culiacán y ahí lo cantamos una vez nomás. Entonces ahora Tijuana va a ser la primera vez que se va a tocar en un evento público, allá fue un evento privado. Entonces ahí va a estar la primicia, qué bueno que coincidimos, o que coincidió que hoy fue el estreno y que se quede en Tijuana para que la gente lo escuche en vivo y a todo color. Ah, chingadazo. Pues nos deleita con unas travesitas, ¿va? Bueno, vamos con el estribillo, David. Va, échale. La envidia a todo lo escucha, en el sueño muy ligero, corrió rápido el micote, callando otro rico nuevo, y entre los que tiene el más, quitarlo es parte del juego. ¡Sale! 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 ¡Ese caballo! Muchas gracias, ¿eh? ¿No está el placo? ¡Sale! ¡Claro, claro! Ya no está el placo ni siquiera. ¡Señoras, les agradecemos! Eso fue, calapérenas con el caballo aquí con los hijos de Barrón. ¡Así que, mané! ¡Vané! ¡Gracias!